En el marco de la Semana de la Salud del Niño Guerrerense, el DIF Guerrero ofrece una jornada de capacitación a profesores de nivel preescolar y primaria con la que se busca formar en los docentes mayor conciencia sobre temas de salud, bienestar, prevención de enfermedades e higiene para que a su vez este modelo de trabajo se replique en diferentes planteles. En estas jornadas de capacitación se cuenta con la participación del jefe del Departamento de Atención a la Salud del Niño del DIF Nacional, además de personal capacitado de dicha dependencia, quienes a través de conferencias, pláticas y mesas de trabajo ofrecerán información detallada sobre las recomendaciones para que los alumnos de nivel preescolar y primaria, así como los padres de familia, tengan herramientas para el cuidado de su salud. La Agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.